Colegio Juan Pablo II. Porque tu hijo es único. El próximo 31 de marzo se conmemora el Día de la Visibilidad Transgénero, dedicada a las personas trans y a la sensibilización en contra de la discriminación hacia este colectivo. Con motivo de esta conmemoración, la Asociación AMARE LGTBI de Puerto Real, en colaboración con el Ayuntamiento, llevará a cabo una mesa redonda prevista el jueves 31 de este mes, a las 6 de la tarde en la Casa de la Juventud, en la que participarán Iván Sánchez Lucena, Ernesto Mendoza Castellano, e Isabel Mateo Gavira y Jesús Domínguez Riscart. Además tendrá lugar la presentación de la canción titulada Toma de mi mano con José Mena y Manuela Moguer y para terminar se procederá a laizada de la bandera trans en el patio de la Casa Consistoria de la Plaza de Jesús.